Duh The girl I'm in love with doesn't like them either The girl you're 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 in love with Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra está Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van De cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Now that shit nigga Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despega Dale la malete Que hace tiempo que se olvide de esto Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el petit Tú tan linda con tu cuerpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que este Mami, why you look Mañana desayunamos fruity look Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entra en el cuarto pero no pagues la luz Que yo voy a castigarte No lluma la actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también ¡Suscríbete al canal!